P.M.X presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en Radiotv.mx Desde el corazón de la condesa para el mundo infinito y más allá. Como diría vos la ayer. Bueno, estamos pues contentos porque nada más la veo y no es que se me antoje, sino más bien se me antoja comer porque dicen que le hace al buen diente y se llama nada menos que Estefanía Albarrán. ¿Cómo estás? Hola. Iba a decir tu otro hashtag, pero no porque luego dices que te buleo. ¿Cuál? ¿Soy un cuino? Sí, ya lo dijo ella, no yo. Pero ese sí, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, por Dios. Soy un cuino. Está bien, pero es muy diferente a que tú lo digas, a que yo te lo diga. Ah, no, por eso sí me puedes hacer bullying, ¿eh? Ay, por Dios, o sea, amistad sin bullying no es amistad. Sin este programa no sería divertido si no existiera el bullying. O sea, me pongo así. Luego me vas a mandar a los de Me Too, a las de Me Too, que luego ya ves las andan demandando porque se han echado el chamaquito. Ay, bueno, pero es distinto, o sea, no, no. Bueno, vamos a comer rico, de eso se trata. Y además, déjenme decirle, ayer estuve, bueno, ya no sé si va a ser el tema del programa, pero ayer me invitó a cenar muy correctamente y a una bonita cata de unos vinos buenos, delicioso. Pero bueno, y ahora vamos a hablar del buen comer. Justo, en un ratito vamos a sacar el japonés. Ah, bueno. Ah, no quería decir ya lo que, ya quemaste. Ay, perdón, adiós, se acaba el programa. Hasta nunca. Va. No es cierto. Ay, me corté. Pues que se va de vacaciones, dice que se fue a trabajar. Estoy trabajando. Yo que voy, me mato por sacar información. Con el sol, así. Exacto. Una semana, o sea, yo quiero un trabajo así, oigan. Me paro en la tierra, no saben, o sea, vengo así, yo estoy en la parte de serpiente, despellejándome, así mudando de piel, ya sabes, ¿no? Como que así no se me da. No, tu bonito kit. Pero, pero yo, yo fui, fui a buscar. De hecho, tu vestido, si no nos fijamos, podría ser como de serpiente, ¿eh? Soy yo. Echenle imaginación. Exacto. Bueno, ok. Pues fui, fui a hacer mi trabajo, o sea, yo voy a conseguir información, conseguirles cosas increíbles, pero ahorita les cuento de eso. Ahorita les voy a contar una cosa increíble, que es Fundación CIMA, y esto está. En este mes es muy importante. Justo, justamente, entonces, ¿tú ya dominas esto de CIMA? Pues cuéntanos. No, 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 usted sígale su sección, yo nada más vengo a aplaudir. Ah, y luego quién, o sea, se autoflagela aquí así. No, yo, no, es mi hora de descanso, yo ahorita, ¿no has visto que yo me duermo así? Y de repente sigues hablando. Oigan, solo sonríe y dice que sí. Sí, oiganle, ¿cómo lo ven? Bueno, pues CIMA se unió con grandes restaurantes, y por ejemplo aquí en la imagen vemos varios de los chefs, vemos del Mayor, de Rubayá, de Bougroem, de Butchers and Sons, no sé, vemos muchísimos que se integraron, como también Jules Basseman, y todos ellos por esta noble causa. Y entonces se hizo un almuerzo donde se presentó todo esto, y creo que es algo muy, muy noble. Entonces, seguimos, quería comentarlo de CIMA, pero por estos restaurantes me parece fabuloso. Miren, aquí tenemos a la chef de El Mayor, entonces, es una linda, parece súper buena persona. A mí me agradan esos chefs, ¿sabes? O sea, que en serio sí, fuera de reflectores y todo, y sin saber que yo era medio ni nada, y así en plática como mortal, este, súper linda, y por esto de que se integren estas nobles causas. Next. Bueno, ahí está el chef de Bougroem, ya pasamos. Miren, esto es Unán, está en Unart. Sí, yo sé que todo el mundo dice que la plaza que se cayó, pero esta parte de donde está Unán está totalmente un poquito retirado de donde pasó ese acontecimiento. Entonces, aquí en Unán, es realmente sorprendente porque estaba lleno, yo fui en martes a las dos de la tarde, o sea, yo llegué ya como tres mesas y de repente volteé y ¡pum! Ya estaba lleno el lugar. O sea, creo que eso también habla por sí mismo de que, bueno, a la gente sí se nos olvidan las cosas, para bien o para mal, pero creo que también hay que darle una oportunidad, o sea, y Grupo Unán es muy, muy bueno, y lo que comí, pues miren, empezamos con unos dumplings que ahí había de carne, de primavera, res y así, entonces estaban buenísimos. El restaurante Unán, bueno, el pato sí, el rebanado está delicioso, está, es unos tacos, déjenme decirles porque yo también fui en diferente día, pero básicamente yo creo que es mucho el éxito de la firma como tal, del restaurante, acuérdense que también subes Reforma y otro. Exacto. Bueno, que es el primero, y a partir de ahí surge esta tradición, y déjenme decirles que no saben lo delicioso, además la decoración es maravillosa. Justo, de hecho yo estuve haciendo mis travesuras, que más adelante vas a ver. No, es programa para niños, ¿eh? No, no de ese tipo de travesuras, por Dios, ay mira, estos cabrones que yo no pude probar, pero se vean deliciosos. ¿Por qué no los probaste? Porque son de miel mostaza, pero son deliciosos. Ah, es que déjenme decirles que luego se me van a intoxicando porque... Al borde de la muerte, sí, ahí está, pero vean, se ve tan sensual. Ustedes que pueden ir, por favor vayan y pruébenlo, y cuéntenos cómo está, porque en serio yo lo vi. Yo sí los probé, deliciosos. ¿Sí? Los chulo, afortunadamente iba con alguien de esas que nunca comen esta dieta, pues yo terminé comiendo más. Ah, perfecto. Qué bueno que tú y yo sí salimos algún día a comer, yo creo que vos te vas a quitar tu comida cuando no te des cuenta. Sí, yo creo que sí. O sea, te vas a decir, mira, tal. Oye, pero ¿qué te salió en la galletita? Ay, ya no la compas. Comparte, no. A ver, ¿qué dice? Sé tú mismo y siempre estarás a la moda. Sé tú mismo y siempre estarás a la moda. ¡Yay! Están viendo que apenas podemos y todavía no la recuerdo. Le damos, pero tú preguntaste, ¿ves? O sea, yo todo muy lejos. Oye, pero fíjate, está bien, o sea, como para que le sigas por ese camino. Gracias galletita de la suerte de un an, te amo. Ay, a mí me dijo como que tienes que educar a tus hijos o algo así. Entonces, ¿cuál es mi mascota? No, pues, digo, pues, serán a los putativos, de otros no. Eso sí. Yo tengo cinco perrijos y tres gatijos. O sea, ya. Yo tengo cinco perros, a ver. ¿Sí? Sí. Y todos donados, estos reciclados. Ah, no, los míos son los que tiraron a la calle y que no los quisieron. Ah, no, los míos no los donados. O sea, todos los tengo chiquitos, pero todos son adoptados porque soy fiel creyente de adoptan o comen. Estoy de acuerdo. O sea, porque luego, por ejemplo, uno de los que yo adopté, creo que después no lo quisieron, y es un poodle, mi chapis, y le cortaron la colita. Yo así de, ¿por qué? Qué triste. O sea, me parece ridículo. O sea, yo el otro día vi un perrito todo coqueto con su colita como de león y dije, ay, así me encantaría que trajera el corte de mi chapis, pero no tiene cola. Entonces, sí, adopten, no compren. Después de nuestro comercial de Somos Amantes de los Animales. Que trabajamos para su comida. Exacto, así de, ven, tengo que pagar. Es una lana de lo que comen estos infames. Ah, y no te cuento de la arena de mi gato. O sea, a veces tengo que pensar que es un jardín japonés, en, cuando estoy en eso, porque a veces digo, tanto en ese cuerpecito, y sí, mis queridos felinos. Pero bueno. Bueno, pero como no queremos saber qué es lo que hace tu gato en la arena. Luego te mando fotos, no te preocupes. No, 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 yo soy feliz con los perros. Yo sí soy muy pro perro. Sí, yo. Con los gatos siento que son seres del más allá, que en algún momento te va a lanzar de borrach. Yo desconfío de mi gata Desdémona, mi niñao siento que planea mi muerte a veces, y quiere más a Abrileña y a mi papá que a mí. ¿Por qué le pusiste, mi me queda claro, por qué le pusiste Desdémona? La desdichada. Sí, por eso. Ajá, y por Otelo. Este, pero fue porque. Hay que leer, lean la tragedia de hotel. Y aparte la ópera está muy buena. Sí, totalmente. O sea, es increíble. Pero no paguemos, oigan, rápido, Desdémona la adopté porque su mamá. Porque nos cortan al rato. Sí, su mamá, pues. No, mi mamá no. Ya no la quiso. De Desdémona, a las dos semanas, y la alimentamos con, ya nos está diciendo producción que dejamos de divagar, con una jeringa de insulina. Ya, volvamos. Gorka. Yo no veo señas insanas allá. Focus, focus. Gorka, nos vamos a Lomas. Sí, exacto. ¿Ya fuiste? Obvio. ¿Qué te pareció? Tú da tu opinión. No, suéltalo. No, me gustó, me gustó que, primero no me imaginaba que hubiera un restaurante ahí. Justo, me pasó lo mismo. O sea, a mí yo dije, igual. Yo dije, ¿en qué momento? Abres una puerta de cristal, y ya, estás en otro universo que además te remite al mar inmediatamente, por el tono azul de las paredes, y el contraste de las maderas, o sea, de los asientos, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Ese es un spa, creo. Ese no es. Ese es del hotel, de donde se fue acá. Es que nos lo comimos, perdón. Bueno. Entonces, no hay imagen de oro. No, culpa en la producción, producción es inocente, es inocente como Pepe el Toro. ¿Cómo sabes? Saltamos a Borca. Ven, para que vean que esto es en vivo, que somos humanos, o sea, no crean que estamos fingiendo ser imperfectos para que no se sientan mal con sus egos, o sea, por Dios. Gracias, Matela. Sección de terapia, o sea, ahí no hice mi tarea, gracias. Ok. Marques de terapia. Estamos. Bueno, pero Gorka está padre. Gorka me gustó, y también me late la onda que trae el chef Gorka Batis, o sea, porque es como también la chef de Tajín, o sea, que salen, que tengan esa tensión y delicadeza de ir a darse una vuelta de cómo están sus comensales. Platicar un poquito contigo. Exacto. Sentirte realmente, o sea, como en casa, o sea, que a verdad dices, bueno, no tengo tiempo, estoy trabajando, estoy haciendo mil cosas, pero que tengas esa tensión especializada y directa, me parece fabuloso. Felicitaciones al chef Gorka Batis, y bueno, de lo que decía de las imágenes de este restaurante azul, el Gin Tonic, por ahí en un ratito van a ver en las imágenes, porque fue mi culpa del asiento, y aparte de que también funciona como galería de arte, o sea, tú estás comiendo con singular alegría, dices, ay, mira, está fabuloso este cuadro, ¿de quién es? Tal, lo compro, oye, que para la casa de Valle, que para la casa de Acapulco, para la casa de donde tú quieras, o bueno. Para mini casa. O para tu, ajá, donde sea, pero me parece fabuloso de que también apoyé. Así parezco padre. Talento. Padre Espíritu y Santi, amén. Y que comporta esto, entonces, y también debo decir que un Gin Tonic que me enamoré, aromático, o sea, el Gin Tonic de la casa. Yo ya no me acuerdo, me queda claro que sí me lo tomé, pero no me acuerdo. No, bueno, tu esana desaparecida, así. Bueno, pero la comida está muy buena. Y tú con singular. ¿Por qué en esta copa? Agua con, agua con ramitas flotantes ahí, exóticas. ¿De qué era? No me acuerdo. Yo probé el de la casa, estuvo muy bueno, o sea, olía como a nueces, vainillas, como amaderado. Ajá. Entonces, sentía que era un apapacho para el paladar. Me gustó. César es el que nos hizo nuestros tragos, gracias César, de Huerca. Y pues ya, ahora sí, regresamos a la playa, donde sí estaba el video. Uh, fabuloso los videos, playa. Mi bronceado perfecto que sí lo logré, pensé que no. Es que llegué a Cancún y estaba todo nervioso. Estás bronceada. Ya no, ya te dije que estoy mudando de piel, ya pasó. Pero si acabas de regresar. No, ya tiene, miren, aquí está. Ahí tiene como dos días. La terracita de Carmen, que ahí está el restaurante de. A ver, ¿qué es el Carmen? Del Carmen, ¿es un hotel? Es un hotel que va totalmente hacia la playa, parece como un gran crucero gigante el hotel, entonces juegan como que con esta temática. Las habitaciones también así como que te sientes en el crucero, y que como está muy cerca del mar, o sea, sientes que en cualquier momento ya vas a par, ¿no? O sea, estás listo. Y pues las imágenes que estamos viendo son de deck, que es justo en la parte de arriba. Uh-huh. Como club de playa, también puedes comer súper rico. Y pues también tienen un DJ, muy buena música, muy buenas fiestas. A mí me sorprendió, porque yo me quedé ahí como una semanita. Ah, mira, aquí tenemos a Sebastián Fernández, embajador de Bacardi Legacy, así que también nos dio una clase de mixología, en colaboración con Jorge Landeros, que es de Bombay. Sí, claro. Ahí nos crearon unos tres tragos justo en la barra de Carmen. Ajá. Y pues sí, con singular alegría. Y ya me comentaron que también estaban como en una gira en distintos bares, como en Tecla Barrel, en Clandestino. Clandestino es un nuevo lugar que está en Playa del Carmen. Entonces estos chicos ahí nos dieron una mini clase de mixología, pero muy buena, muy coqueto. Y pues también tenía que mencionarlo. Sigamos con la comida. Ah, bueno, Jorge Landero, Sebastián. Gracias. Oye, ¿qué tan cerca está de la quinta avenida? Ay, está caminando, llegas a una esquina. Está a una esquina, o sea, ni tienes que cruzar. Está en perfecta ubicación de Carmen Hotel. Me parece fabuloso. Y la comida. Pero no es todo el ruido... No, créeme que no. Sí. No, no, no sientes así la fiesta salvaje ni nada. Sí, sí, sí. O sea, me parece fabuloso. No es como hotel de zona rosa que terminas harto de que ya me voy. No, no, escuchas el vómito, la pelea callejera, la discusión de los novios malahúba, ¿no? No, para nada. Este, no, está súper bien ubicado. Y tengo que decir, mi mención especial igual es para el chef de este lugar, que se encarga de The Kill y de Deck 5. Y, bueno, sigamos viendo fotos y les voy contando. Esto es una tostalla, que con esto fue una cena en Kill. Pero el chef Maximiliano Sillas, te juro que me encanta porque es como... O sea, me encanta lo que hace con su trabajo, obviamente. Es una pasión... Qué bueno que aclares. Sí, porque ahí sí me hace mulling, ahí sí ya hago la aclaración. Es una cosa de que te dicen, no, pues en tal viaje, o yo aprendí en tal restaurante y esto, pero yo sentía que estaría más rico si le modificaba esto. Y te lo juro que cuando platicaba con él, sigamos en imágenes, por favor, producción. Porque hay harta. Esa es una pizza deliciosa. Ay, sí, de pastor. Es de pastor. Y te lo juro que está hecha con tanto amor. Me diste tú. No, no es cierto. Y yo la acompañé con un salmoncito, que es justo de los tragos que nos hicieron estos niños. Pero el chef Maximiliano Sillas es una joya que tienen que ir a ver, visitar, probar su comida. Si no están hospedados en el hotel, no importa, pueden visitar Deck 5 o Kiel. Sigamos producción, porque ahí sí creo que tengo 20 mil imágenes. Tiene como 40 fotos. Ajá. Ay, esta hamburguesa, no bueno. Yo dije algo ligero. Es una baby, baby, one more cheese. Y es doble carne. Son 400 gramos de carne, tres panes. Y yo así, ah, sí, quiero algo ligero. No, ahí me da el infarto a mí. No, pues yo me la embutí con singular alegría. Y este, y está buenísima. O sea, en serio. Y con tocino, sí. Cometí canibalismo. Esto es una cosa bárbara. Entonces adaptó muy, muy bien las dos cartas de Deck y de Gild Maximiliano Sillas. Y te digo que le puso como ese factor también del toque mexicano. Sigamos en imágenes, por favor. Tú sí, tú échalas como si fuera. Bueno, es que si no para ir contándoles como de qué, de quién. Ah, por ejemplo, esta ensalada. No, o sea, tú la ves y dirías primero como que en la carta guacame, bla, 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 algas. Y dices, ay, no se me antoja, pero para nada. Le das una oportunidad, te lo juro, que es una cosa deliciosa. El contraste de texturas y viene con camaroncitos, una vinagreta. Y esta alga, Dios de mi vida, fue una cosa deliciosa. O sea, Chef Maximiliano Sillas tiene que poner, no sé, este flan. Dios de mi vida, es un flan de chongos zamoranos. O sea, te das cuenta, o sea, cuando dice, a ver, adivinen de qué es. Lo probó si yo, no, o sea, me llevo a mi infancia, Michoacán, chongos zamoranos, Dios de mi vida. O sea, es una cosa deliciosa. Yo que soy la persona más postrera, no, bueno, yo ya estaba así de, Dios de mi vida. Mira, aquí es el chef, el chef Maximiliano Sillas, con sus distintas porciones de sushi, que también son una cosa. No, no, o sea, no, no puedo, no doy crédito. Es en serio muy bueno. Por favor, vayan, conózcanlo, dense una vueltecilla cuando estén ahí en Playa del Carmen. Y entren al restaurante. Y entren aquí. Esto es con una salsa holandesa, pero chécate, la pimpeó con un sabor a chipotle. Entonces le da un twist turísimo para paladares mexicanos, está súper bien logrado. Y no te pica tanto que se hientas, para los que no comen picante, o extranjeros, que hay muchísimos. O te sature, ¿no? Porque muchas veces luego pasa que las salsas, o le ponen demasiada mayonesa, o le ponen este, picante, y te satura de tal forma que ya no saben nada. Exacto, no, esto está súper bien logrado, el filete, y aparte viene acompañado con un falso risotto. Sí tenía la textura, sí, ya vi tu cara, el falso risotto. Es que no soy tan fan del risotto yo. No, pero chécate, este estaba hecho con maíz y con semillas de girasol. Ah, entonces sí. Y con un sabor, o sea, la textura sí era como de risotto que tú dices, guárale, para hacer semillas, wow. Está muy bien logrado, entonces balanceaba súper padre. Aquí mi desayunito. Mira la foto, está padrísimo. Sí, o sea, vean, esto es en Quito. Te trataron, pero mal, ¿eh? Ay, sí, sufrí desamparo en la tierra. Ya sabes cuando, ya sabes que no tengas nada que hacer, o que a ese lugar, pues, igual, ya sabes, uno, es muy fácil de trasladar la compu para allá. Perfecto, ahí está. Sigamos. Ay, este putre. Es un, es un, es, es como una casuelita de churro con helado de vainilla y adentro traía mágicas sorpresas que son pequeños trozos de chocolate y con unos frutitos rojos. No, o sea, te juro que con Carlita Pineda Román estábamos de ya no podemos más, pero era súper cuinos así de postre, sí. Estábamos entre, otra vez repetimos churro, repetimos, es buenísimo. Oye, ¿y qué tal el servicio en el hotel? El servicio, bueno, o sea, independientemente de que. Es como un hotel boutique. Exacto, y, y sabes que está padre, que no tiene tantas habitaciones, creo que no pasa más de 37, 30, 37. O sea, a fuerzas te vas a terminar, este, viendo a tus vecinos en algún momento. Sí, pero lo que está padre es que no aceptan niños. Ah, está bien. O sea, es para adultos. Eso está increíble, las habitaciones están geniales, buena onda. Ve, o sea, tu tinita, no. ¿Es de algún grupo? Eh, no. Es independiente. No, es independiente, son tres socios estadounidenses. Y tomamos un, un tour con los chicos de Live Dreams Mexico, sí. Con Joaquín Chaparro, gracias a nuestro guía de Live Dreams Mexico. Se fueron a los cenotes. A los cenotes. A los cenotes, yo ya sabes que soy feliz en deportes y cosas en la naturaleza. O sea, como dice mi otro editor, Eric Tapia, si yo tuviera una cola o dos colas de perro, mis dos colas estarían así de felicidad, así. Así estaba yo en los cenotes. O sea, porque en la alberca del hotel sí pueden nadar, pero no es lo mismo. No sé, porque es como de, ay, ya me estampé. Y hace años me fui en vacaciones familiares en el grupo Vinanta y me he hecho unas competencias con mi prima, mi sobrina. Y en eso, sabes, me abrí la ceja con singular alegría porque no le calculé. Entonces, yo en los cenotes, pues, no hay profundidad, no tal. Sí debes de tener hasta seguridad de cargar con tu chaleco salvavidas, pero yo sí le dije, oye, mira, que en serio, nado desde los cuatro, te demuestro que sí sé nadar bien, dame chance. Porque también me estaba metiendo con la GoPro a hacer videos. Entonces, obviamente, con el chaleco salvavidas no podía. Sí, no, de verdad. Entonces, ajá, y fui la única que se metió también al cenote de, le dicen, al cenote de las pirañas. Que en realidad había murciélagos. Ahí sale en un videíto y por eso no hablaba yo en mis videos. Porque si era así como que, vas, el eco, el eco así del agua y, pues, de repente así sale. Entonces, está cañón. ¿Cuántos cenotes visitaste? Pues, híjoles. Fueron diferentes, ¿no? Sí, visité tres, porque la verdad no teníamos como muchísimo tiempo, pero estuvieron fabulosos. Y me aventé de la tirolesa, Shalalán, Adés, Cenote Azul, y todo esto fue en el centro Tanka. Que esta Tanka quiere decir casa, me supone. Entonces, estuvo muy bueno y la verdad es súper top, bueno, no es tan top secret, solo la verán en este programa, pero es tan bueno este tour que él le dio tour a Michelle Obama. O sea, entonces, es una calidad de atención, servicio, que debemos aplaudir y reconocer. Yo no soy Michelle Obama, pero sí nos trataron como tal. Entonces, nos trataron increíble. Sobre todo en la cuenta. Ahí está. No, fíjate que también ahí pasa un factor con Joaquín Chaparro, el guía. Que a diferencia de otros, de que son como de, no, esto involucra, o sea, tú te llevas tu propia agua, tus propios drinks, bla, 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 y que también es empleo, es más caro, ¿no? Este, no, ahí ya te involucra tus bebiditas y está súper bien porque vas así en tu jugo, tal, que te está picando el zancudo. Sí. Gracias, porque él también nos explicaba de la importancia de que cuando estamos en estos viajes también usar cosas como amigables con el planeta. Por ejemplo, si te estás poniendo 20 mil veces bloqueador solar o repelente de mosquitos, él trae una cuestión como más natural, por lo mismo de que en los cenotes luego se ve así como que la mancha de grasa, ya sabes. Bueno, y de hecho hay cenotes que sí te ponen, está el letrero que dice no puedes meterte si traes esto, esto y esto y aquello. Ajá, la regadera. Si no, antes de que llegues, este, te dan como una guía con respecto a de que todo debe ser orgánico. Exacto, y si no, también están las regaderas y te das ya como que un, una enjuagada antes y ya, porque recordemos que los cenotes esta tradición milenaria, también era como con unas cuestiones religiosas. Totalmente. Y entonces hay que respetar eso. Entonces, muchísimas gracias, Live Dreams Mexico, sí, 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 Living Dreams. Bueno, ella, Joaquín Zaparro, sí, gracias. Sigamos, ahora sí vamos con, con producción. A ver. Es que quiero saber cuál les cuento, porque si no luego me paso. ¡Ay, mira, japonés! Llegamos a japonés. Japonés, japonés, tuvimos primero un taller de sushi, esas ancianas manos que ven son las mías, porque ya saben que dicen quién quiere participar y no falta el simio que dice yo, o sea, sé yo, soy ese simio. Entonces, nos hicieron hacer sushi. Siguiente. Ah, bueno, ya empezamos con la catamaridaje guiada por Raúl Juárez y con bodegas protos. ¿Te gustó este platillo? ¿Qué tal, tú qué andabas ahí con nosotros? Sí, sí me gustaron, me gustaron las porciones, me gustó la presentación. Y además de que con este menú es, bueno, es una propuesta nueva con respecto al que venían manejando durante cuatro años en el japonés. Esto está próximo a presentarse ya en todas las sucursales, el restaurante japonés, que va a coincidir, o más bien es como motivo, con motivo de la celebración de la apertura de su nueva sucursal. Yay, la primicia, ¿qué tal? O sea, y su nota ya se la quemé, gracias. No, no importa, 18 de, todo esto es perfecto, 18 de octubre lo van a encontrar. Protos, este vino blanco está muy bueno y estos rollitos de salmón, deliciosos. Y pues justo ya les dio esta primicia que van a tener una nueva sede en Lomas a partir del 18 de octubre. ¿Qué tal este bachara? ¿Qué te pareció? Exótico, ¿no? Bastante, me hizo acordar precisamente de las bebidas de las abuelas, el anís que se tomaban posteriormente a la comida. Y además déjenme decirles que el japonés tiene una enorme ventaja, la decoración es preciosa, invita para que vayas a una cita, va a quedar bien. Pero además que no te quedes sin dinero. Exacto, y el estacionamiento es barato. Y el estacionamiento es barato, el de manacar, además, son tres horas mil cinco pesos, o sea, entonces puedes quedar bien con tu date y no, este, y no sales desfalcado. Un promedio de ticket está como en cuatrocientos cincuenta pesos y los dos quedan, comen muy bien. Y el lugar está amigable. Está muy padre, sí, el lugar está lindo. Pues él es el chef y está al lado del sommelier Raúl Juárez, entonces él es de Bodega Protos, entonces es una cosa muy buena. Sigamos rapidísimo porque creo que ya vamos otra vez a tin, 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 cito. Sí, ya, cuatro minutos. Cito, rápido, nada más. Cito hace regularmente también catas para nuestros humildes mortales, o sea, no todo crean que es así como, no, o sea, tú humilde mortal lo puedes ver en sus redes y te dicen, va a haber una cata de tal, tal, te inscribes y vas a comer súper rico. Entonces, a nosotros nos recibió Alex y nos estaba contando de esta comida, o sea, de la cuestión de carnes, también, por ejemplo, si son carnívoros, ya es un buen match con vinos. Entonces, los invito a que visiten Cito, está en Álvaro Obregón 228, o sea, está súper cercano y pues, ya. ¿Qué sí? A Cascabel no tenemos foto ahorita. Sí, no. Ay, se las debemos. Este es salicornia, salicornia de mi vida, porque siempre me comen salicornia, y yo amo salicornia sobre todas las cosas y esto tengo que correr, pero vayan a salicornia, está en la calle de Cuernavaca, siempre les cuento como de poquito en poquito, o sea, siempre sale algo y siempre yo saco a colación, salicornia, vayan a salicornia. Ah, bueno, esto es un vino de cuna de tierra, me encantó la historia de ese vino, pero es que ya estamos corriendo de Festival de Vinos Mexicanos en la Hacienda de los Morales, por favor, aquí. Qué estrés, qué estrés. Sí, es el tin, tin, tin. Oye, esa foto está buenísima. Estas croquetas son de Berlín en salicornia con un deep sabor chipotle, picoso, glamoroso, bello, sensual, acompañado de un vino blanco. Recuerden que los vinos que tienen en salicornia, de sus ochenta etiquetas que tienen, cincuenta son hechas en encenada y son mexicanas. Ah, está maravilloso. Entonces, ojo con eso, visiten salicornia, visiten Hacienda de los Morales con el Festival del Vino que acaba el diecisiete de octubre. Entonces, también vienen muchísimas etiquetas mexicanas, hay que fomentarlo, porque el vino mexicano sí se está posicionando como una cosa bárbara. Exacto. Oigan, pues, qué bueno que viniste. Y ahí está, que dos. Ahí está. Nada más veo cómo se pone sin respiración. Ya. Ya, pues, creo que ya. Ay, estos son los tacos de birria. Ay, Dios, cosa de mi vida. Esto es salicornia. En serio, vayan a crudear a salicornia con una birria, estos taquitos. A crudear. No, no, te juro, y encierran a sus niños, ya. Ya nos tenemos que ir, amiguitos. ¡Tin, tin, 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 tin! Ay, qué delicioso, ¿no, eh? Sí, salicornia de mi amor. Oye, ¿y de precio qué tal? ¿Bien? Bien, está decente, accesible, y el lugar tiene onda. Bueno, pues, qué bueno que viniste, qué bueno tenerte en el Buen Diente, y en su sección de Soy un Cuino. Sí, sí. Y prometemos que las próximas vamos a tener las fotos de lo que se quedó ahorita en el back. Sí, es que siempre, o sea, tengo demasiada información. Es como mi cabeza, miren, como que este programa así de cuando lo ven así de ta, 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 es así de quiero contarles tantas cosas. Hay que ordenarla. Tantas cosas tan deliciosas que tienen que conocer, pero recuerden hoy, visitar UNAN, de Carmen, si pueden, por el chef Maximiliano Sillas, Gorka. Ajá. Eh, japonés, Cito, y Festival del Vino Mexicano en Hacienda de los Morales, y salicornia de mi vida y de mi amor, que ya viste. O sea, en serio, creo que tengo que volver ya en, este fin de semana. Tengo que ir. Tengo que ir, tengo que ir. Sí, tenemos que ir, y en serio ya. Bueno, sean felices, gracias y coman. Bueno, regresamos. Como si me hicieron mañana. Regresamos, estamos en La Buena Vida, no se vayan. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.